Bueno, está Ángela Río, la directora de Migraciones, en contacto con nosotros. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día, Carlos, Rolando, Mariano. ¿Cómo estamos? Bueno, la pregunta esta mañana tiene que ver exclusivamente con qué pasará a partir del lunes. Se abre y comienza, digamos, esa apertura gradual ya de la frontera, del puente, sobre todo para la gente de Ciudad del Este. ¿Cómo está eso, Ángela, y qué podemos informar a esta hora? No, no se abre todavía hasta que nos lleguemos a un acuerdo para la cantidad, porque ahora vamos a volver, Carlos, a aquella propuesta que teníamos antes, que era la del gradual, vamos a controlar uno por uno, y va a haber un perimetraje del área comercial, porque el decreto brasileño habla de un ingreso por ciudades fronterizas, o sea, con las ciudades fronterizas. Entonces, obviamente nosotros vamos a encontrar una reciprocidad en ambas partes, ¿verdad? Tenemos que sentarnos con las autoridades ya locales, que son las de Fox, porque el decreto ya desde Brasil ya vino un decreto, el cual ya no permite el ingreso al extranjero, ¿verdad? Al igual que el otro decreto, porque nuestro decreto también habla de lo mismo, salvo excepciones. Y bueno, ahora a trabajar, estamos ya en conversaciones con la gente ahí de Ciudad del Este, con las autoridades locales, ellos se están moviendo ya para hacer una reunión la semana que viene con autoridades del lado de Fox, y bueno, lo propio se está haciendo ya en Pedro Juan y en Salto, porque ahora ya el acuerdo tiene que ser entre Estado y entre intendencias, vamos a llamar. Ahora, ¿hasta qué punto se llevó la negociación? Porque estábamos acompañando muy de cerca todo esto, y al comienzo entendíamos que Brasil tenía mucha predisposición, de hecho se trasladaron a las diferentes ciudades, presentaron el protocolo, y al día siguiente sale este decreto por el cual se extiende el cierre de la frontera hasta el 24 de octubre, directora. Sí, justamente ayer estaba viendo que estaban... Son opiniones, ¿verdad? Hay opiniones que cada uno son personales, y decían, y probablemente se asustaron por la manifestación esta tan grande que hubo, o se asustaron por la cantidad de gente que vieron por las calles, no sé. Yo creo que es muy claro también el decreto del presidente Bolsonaro, y hay que respetar porque es un país total y absolutamente soberano y puede decidir sobre su frontera, como lo hicimos nosotros también, ¿verdad? Ahí dice que es por recomendación de su vigilancia de la salud, que me parece total y absolutamente válido, y acá también se hizo lo propio, y nosotros cuando iniciamos esta apertura, se hace también, también el presidente habla por lo que le dice el Ministerio de Salud, ¿verdad? De hecho, representantes del Ministerio de Salud nos acompañaron siempre, la doctora Marilla, el doctor Sequera, siempre estuvieron con nosotros, y bueno, ellos son los expertos que avalan que se habilite o no, y hay que aclarar algo. Nuestro plan y todo lo que íbamos a hacer contemplaban tres semanas de prueba. Nosotros nos salimos a decir que era una apertura total e indefinida, no, esto era una apertura parcial y temporal, con un tránsito libre, eso es lo que nosotros habíamos propuesto, y sí, las conversaciones estaban dadas, pero esa parte yo ya no te puedo responder, porque es el lado brasileño, ¿verdad? Nosotros, de nuestra parte ya estaba. De hecho, en Pedro Juan Caballero había hasta un representante del prefecto de Punta Ponaz, estaba con nosotros en la reunión, que solicitó el ingreso para poder participar de la reunión. Ahora, ¿esta modificación de protocolo podría concluir esta semana? Primeramente, ¿se va a hablar con los representantes del otro lado de la frontera para que no sea algo unilateral, directora? Claro, de hecho, nada se hizo unilateralmente. Nosotros no mal pudiéramos ir y presentar y decir, se va a abrir. Siempre manifesté yo de que no era solamente responsabilidad del presidente Mario Gaudo por el hecho de que, si nos decía, abran hoy, no tenía sentido, porque el otro lado estaba cerrado. Y bueno, esa conversación tenía que darse, no sé si se seguirá dando, porque no es mi ámbito ya la parte de... Ya estamos ahí arriba en la decisión esta, ¿verdad? Y no sé si se seguirá dando la conversación entre ambos presidentes o ya queda claro con esto, o se dará a nivel cancillería. Eso deberían preguntarle al señor canciller, que es el que estaba conversando, ¿verdad? Hoy trabajamos, y como lo dije desde el día de ayer, hoy trabajamos sobre el artículo cuarto que ellos pusieron porque la intención nuestra no es porque hoy Brasil sacó algo, es porque todas nuestras fronteras, todas nuestras ciudades fronterizas necesitan una reactivación, aunque sea mínima. Ayer justamente hablábamos de Ciudad del Este, que las condiciones de acuerdo a este decreto serían residentes solamente de ambas ciudades. Entonces, es tipo una pequeña, pero pequeña abertura a lo que es la parte económica, porque ya no vamos a hablar de un turismo de compra. Hoy vamos a hablar de dos ciudades fronterizas, prácticamente gemelas, caso Pedro Juan Punta Poná, acá Ciudad del Este con Foz, y Salto de Guairá con Guairá. O sea, vamos a tener que hacer de esa manera ahora porque no está dada la parte legal. Nosotros, si es que vamos a pensar, hoy vamos, de todos modos vamos a poner a prueba, creo que esa parte va a continuar, la parte de la prueba. Hay que ver, porque esto vamos a sacar un documento. Para que se dé este tránsito hay que sacar un documento, ya mencioné resolución, no sé si de migraciones o de salud, porque es salud el que va a poner a prueba, como para volver a renovar y estirar un poco más. Hay que recordar una vez más la fase en la que se encuentra Alto Paraná. Entonces, hay que acompañar esa fase con la apertura. Lo que se va a modificar eventualmente es lo que se ha hablado al comienzo, limitar la cantidad de personas que pueden entrar, salir. Sí, sí, así mismo. ¿Nosotros por qué accedemos a la apertura? No total, no quiero volver a repetir eso. El libre tránsito porque así estaba acordado, porque así era la intención que ellos tenían, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener un documento para ellos. ¿Esto va a implicar también el tema de si solamente en vehículo pueden ser a pie? Todo eso va a implicar, así mismo, la cantidad de vehículos que van a pasar, la cantidad de personas por tierra que van a pie que van a pasar, todo va a implicar, porque en un principio estaban, estoy viendo la imagen del puente, estaban diseñados tres carriles. Uno era para entrar a pie, otro era para entrar en moto y otro para entrar en vehículo. Bueno, hoy... Esto está en vivo, ¿eh? Esto es esa imagen ahora, Ángela. Sí, justamente estoy viendo, por eso. Estoy viendo. Ahí íbamos a dejar el lado izquierdo donde están las vallas y va a ser solamente para la gente que entra por tierra, el otro es para autos y el otro sería para motos. Y hoy se tendrá que poner cantidad, pero todo eso vamos a llegar a un acuerdo con el otro lado, ¿no? Ahora, Ángela, este tema de que se dice que el Paraguay toma decisiones unilaterales, sin conversar, sin comentarle a Brasil qué va a hacer... Porque escuchaste eso, ¿verdad? Sí, escuché, sí, escuché. Pero, a ver, ¿para qué nosotros haríamos todo un trabajo? Porque esto no es un trabajo de un día. Esto es un trabajo muy largo. ¿Y para qué tomaríamos o plantearíamos esto si no se conversa del otro lado? Bueno, me parece nomás que ya hay muchas opiniones, ¿verdad? Pero quienes trabajamos y quienes estuvimos dentro de ese acuerdo o esa conversación, porque nosotros trabajamos para hacer conversaciones y obviamente también hay que presentar el plan, ¿verdad? Y antes de presentar el plan, ya se dio el cierre, ¿verdad? ¿Y no se anunció hoy el centro de comerciantes de Ciudad del Este que se retira de la mesa de negociaciones o algo así? ¿Vos tenés información de eso, Ángela? Esa es la parte que más me asombra todavía, porque estuvimos con el señor Jara y yo no lo vi descontento el día que estuvimos en la reunión. Esa es la parte que más me sorprende. ¿Y le vas a llamar hoy o no, Ángela? No, no, yo... A ver, mi participación es totalmente técnica, Carlos. Yo me siento... Yo organizo lo que con mi equipo, organizamos cómo vamos a colocar, lo que vamos a hacer, planteamos eso a nuestros superiores. Yo no sé. El señor Jara estaba en nuestra mesa con nosotros y no lo escuché decir que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y pregunto yo... Ayer habló la señora Peyen también, con ella hablamos, que también es una de Codeste, creo que se llama, que es la directora jurídica, creo que de los comerciantes del Este. Y, Ángela, si nosotros... Hay muchísima gente que nos está mirando en Ciudad del Este y que se siente un solo así sorprendida, porque todos ya pensaban que el lunes arrancaba esto con todo y con fuerza. Ahora, lo que nosotros no podemos es dar fecha todavía, entonces, de que esto se pueda habilitar ya con estos cambios que vos mencionabas, Ángela. No, no, claro que no. Tenemos que hablar en la parte logística, cómo vamos a colocarnos. Hoy ya no estamos hablando de que tienen que venir de Hernandaria, de Presidente Franco. Hoy ya no estamos hablando de... Hoy se debe reducir ese espacio, ese límite donde van a ingresar, a trabajar, a comprar. Hoy ya no se va a dar como era en un principio, ¿verdad? Pero hay una conversación. Ayer estuvo el personal de Migraciones que está postado en el puente hablando con el personal del otro lado. Y, bueno, están abiertos a que lleguemos a un acuerdo de cantidad, quiénes van a ingresar, si solo residentes, o puede ser uno que no tenga una residencia. Ellos nos mostraron unos carnet que tienen ellos de residencia, cosa que no es el mismo carnet que tenemos nosotros. Y, bueno, ver la manera como se va a validar ese domicilio en el este y ese domicilio en Forza. Eso va a ser todo un desafío, directora, finalmente. Totalmente. Eso nunca se dio, ¿eh? Nunca. Pero nunca se dio un control de las ciudades vecinas, de la cantidad que ingresa y cuántas veces ingresa. Y es por primera vez que se daría y me parece espectacular que se ve en este momento. Esta pandemia nos enseñó y nos ayudó a hacer muchas cosas que no lo habíamos hecho antes. Pregunto yo el artículo 4, ese que aparece en el documento de Brasil que tanto dio una expectativa de que, está bien, si Paraguay abre su frontera, gradualmente lo que sea, el brasileño hoy ya puede entrar al Paraguay. ¿Eso es así, Ángel, o no? No, eso no es así. No, porque nosotros tenemos el decreto por el cual restringe el ingreso a extranjeros. Nosotros tenemos de cualquier nacionalidad, de la misma manera como dice el decreto brasileño, y ya está vigente hace ratísimo. Desde el 16, 24 de marzo, se cerraron las fronteras, se habilitaron ciertos puntos, pero se restringió el ingreso de extranjeros. Salvo casos excepcionales. Estábamos dejando entrar a empresarios, estábamos dejando entrar a quienes tenían la residencia, pero todavía no retiraron para que vengan a retirar, o estábamos dejando entrar por cuestiones humanitarias. Tenían hijos o padres que estaban muy mal acá, que eran residentes y ellos no tenían residencia. Nosotros muchas veces somos muy permisivos también, ¿verdad? El Paraguay trata de ayudar y es bastante generoso. La vez pasada solicitó al CODENA una señora, porque la hija se accidentó en marzo y ya estaba sola, era una estudiante que recibía acá y le dejamos entrar por un tiempo, se le deja ingresar por un tiempo, pero nuestra frontera sigue cerrada, para extranjeros sigue cerrada. Eso era un trato que se estaba haciendo, un acuerdo que se estaba haciendo, en este caso en especial con la frontera, porque Brasil abrió esa ventana. Hoy con Argentina no lo debemos hacer, porque Argentina no está todavía como para abrir su frontera, ¿verdad? Ahora, este decreto también habla de que el tránsito aéreo está permitido. Abrieron todos sus aeropuertos en Brasil. Eso no implica que nosotros vamos a ser de abuelos con Brasil. ¿Se entiende? A nosotros no es porque ellos habilitan algo, nosotros vamos a continuar. No, cada país tiene sus reglas. Hoy nuestros vuelos comerciales son únicos y exclusivamente con Uruguay, los vuelos burbuja. Probablemente con esta apertura ya se empieza a hablar, a ver qué línea aérea va a empezar a utilizar la ruta Sao Paulo-Asunción, pero en qué términos. Tienen que ser los mismos. Nuestro con Brasil. Ahí ya se acuerdan los términos de la vuelta. Acá no es porque salió el artículo 4, pueden ingresar, no. Nosotros tenemos un decreto el cual dice, no pueden ingresar los extranjeros. No, ya que estén en Ciudad Fronteriza. Directora, hubo que estar trabajando con ellos muy de cerca, en el equipo de trabajo desde hace bastante tiempo ya, y veíamos cuando fue el tema del delivery fronterizo, que se trabajó mucho también para preparar absolutamente todo. Cuando ya lo habían anunciado, sale Brasil y dice que todo lo que ingresa a la receita iba a incautar, iba a considerar como contrabando. O sea, había una negociación, pero salieron con eso. Ahora con el tema de la reapertura, sacan una resolución donde tiene el cierre de su frontera. ¿Cuál es el análisis que hace de esa situación? La verdad que no quiero ni analizar. Yo creo que, a ver, nosotros, esta es una situación muy difícil, pues. Cuando uno ve que su frontera está, o el Estado, ellos tienen una particularidad por los Estados, que ellos son absolutamente autónomos dentro de todo para sus decisiones, más allá del decreto. Por eso creo que su decreto también deja esa ventana, porque ellos no le pueden prohibir porque son independientes. En cuanto al delivery fronterizo, sí, yo participé también y vi cómo se forzó Relaciones Exteriores, hizo un trabajo impecable. La ministra de Industria y Comercio, un trabajo, una locura. Ustedes no se imaginan lo que es ese trabajo que se hizo para llegar a este delivery fronterizo. Y que hoy salga y diga la receita, no, es todo contrabando. Y fíjense, ¿por qué? Por la autonomía que tiene ahí en ese punto, en cada punto de frontera. A ese me refiero. Ahí ya no es el gobierno del presidente Bolsonaro. Ahí ya es, estamos hablando del vecino. Del padre de la ciudad vecina. Por eso hablo ahora, hoy. No es que porque está el artículo cuarto van a cruzar. No. Hoy vamos a sentarnos en una mesa, vamos a coordinar. Son conscientes el intendente de Ciudad del Este, la Cámara de Comercio, porque conversamos con todos ellos. Son muy conscientes de que hoy no es el gobierno del presidente Abel que está dejando sin moverse al Este, ni a Camin de Llun, ni a Pedro Juan. Nosotros tuvimos absolutamente toda la predisposición y de hecho le hicimos el anuncio, así como se anunció el delivery. Y lastimosamente, el país vecino dijo no. Por eso, Argentina en este momento es más cauto y dice espérenme. Entonces mejor nomás hacer como estamos haciendo ahora, va a llevar un tiempo, porque tiene que llegar un tiempo, porque tenemos que tener un acuerdo. El acuerdo del ingreso, manera de ingreso, tiempo de ingreso, cantidad. Todo eso vamos a tener que volver a replantear. Y vamos a tener que hacer un acuerdo, no sé si por escrito, no sé cómo lo vamos a hacer, utilizando el artículo cuarto. Eso se puede cortar las dos semanas. Uno no sabe, porque cada uno es dueño de su frontera y cada uno va a responder de lo que le diga su Ministerio de Salud. A nosotros dentro de tres semanas le dice al señor Presidente, Presidente, está mal el este, entonces vamos a tener que cerrar. Y ahí no tiene por qué enojarse Brasil. Por eso nosotros no tenemos por qué enojarnos. Cada uno tiene una manera y cuida su lugar. Yo esa parte respeto mucho. Me parece que tenemos que respetar y en esta situación en particular, hoy es un poco difícil juzgar por qué hicieron o no, porque es una situación que ninguno pasamos. Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable, ¿eh? Ángeles, claro, un placer. Ángeles Arriola, directora de Migraciones, entonces, y esta claridad. No está nada.